Bailemos otra vez, que pangreguen el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa música, que bajen esa luz Que todo lo que sientas sea tú y solo tú Bailemos otra vez, en el medio del rumor Igual que aquella noche que encontramos el amor Que no caiga una lágrima, que no suene una voz Que todo lo que sientas sea yo y solo yo Luego me respeten al final, amor No diremos nada, ni siquiera un adiós Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor, bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz, que quiero bailar contigo De mi negra de la vida, que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura, bailando contigo Que paren el reloj Que paren el reloj, que suban esa música Que bajen, que bajen, que bajen, que bajen, que bajen Agárrate bien, agárrate bien El viejo Ferreira y su copa de oro ¡Arriba bailador! A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo Que suban la música, por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del suelo, apriétame con amor Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y la gata gozando Y mi orquesta tocando ¡Canario! ¡Uh! ¡Ay, qué rico! Te quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo Comer pasta tú, comer pasta tú, tú Te quiero bailar contigo Es que hay la gente en la fiesta tras fiesta Te quiero bailar contigo Salsa, salsa, salsa conmigo Te quiero bailar contigo Que un merece para ti Que quiero bailar contigo Mi compadre yo si lo bailo en sentido Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo